... O sea, ¿no es el cambio lo importante? Es lo que se conserva. Y yo estoy segura que los profesores de las universidades tienen muchas ganas de seguir investigando, tienen muchas ganas de poder tener espacios de conversación con sus alumnos, pero tienen que cumplir horas, tienen que cumplir con una cierta cantidad de escritos, de papers, porque lo evalúan bajo esa lupa. Entonces, esta universidad que usted vivió, ¿cuál es el espíritu que usted dice que debiera hoy día renacer para tener una universidad como uno de los talleres que usted decía, renacentista? Claro. Yo trataba mi laboratorio como un taller renacentista, es decir, un taller en que se estaba dispuesto a preguntárselo todo, a investigarlo todo, no de una manera loca, ¿no? sino que en la reflexión, conversar, existía la oportunidad de hacer, hacer experimentos, la oportunidad de hacer algo en la búsqueda, seguir camino y ser consciente de por qué uno está siguiendo ese camino, qué es lo que uno quiere hacer, para dónde uno quiere ir, desde dónde quiere uno ir allá. Y yo encontré en la universidad ese espacio, un espacio donde se reflexionaba, donde era posible conversar, donde era posible disfrutar a los profesores, y los profesores estaban allí dispuestos a contestar. Y tenían el tiempo. Tenían el tiempo. Y las disposiciones y las ganas, porque era otro espíritu, otro espacio psíquico, otro espacio emocional que había en ese momento, que usted después replicó en sus clases, cuando usted sacaba un ratón de un huevo, y los alumnos se reían o lo encontraban maravilloso, porque un profesor es como un mago también, en el encantar, en la emoción, el sentir de sus alumnos, y las ganas de seguir preguntando. Claro, yo exactamente decía eso. En las clases yo inventaba algo que constituyese una contradicción. Por ejemplo, que yo, en fin, empezaba la clase y metía la mano a la profesora y decía, ah, tengo un huevo, yo traigo para el almuerzo un huevo. ¿Qué espera uno que salga del huevo? Un pollo. Se me caía el huevo y salía un ratón. De ahí estaba yo persiguiendo al ratón. Pero eso era una pregunta. Para reflexionar sobre eventualmente determinismo estructural, sobre la coherencia de los procesos biológicos, sobre la armonía ecológica, de lo que quiera que fuere, que surgía allí a través de una contradicción, en ese caso. Yo no estuve en las casas de Humberto, pero sí he estado con personas que estuvieron en las casas de Humberto. Y se sienten maravillados de todo lo que aprendieron, sin darse cuenta que aprendían. Y yo creo que esa es la magia, de aprender sin darse cuenta que uno está aprendiendo. Yo estudié en un instituto profesional. Y donde yo estudié también había magia. Había magia por lo humano, había magia por la persona, había magia por entender el dolor y a la vez el bienestar humano. ¿Y qué queremos de la universidad hoy día? Lo que yo quisiera es que la universidad fuese ese lugar donde los jóvenes van a encontrar maestros que respetan y que están dispuestos a conversar con ellos, que los escuchan. Y no en términos de competencia, sino que en términos de la reflexión. Estar dispuesto a preguntarse por todo. No locamente, sino que según las circunstancias lo van haciendo. Hay que hacer esto. ¿Por qué? ¿De dónde? Yo quiero hacer tal cosa. ¿Por qué? Esto se explica de esta manera. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cómo? Pero en una conversación que le vaya uno mostrando cómo va el pensamiento que mira y cuál es el sentido que eso tiene en el mundo que se está creando. Que nosotros estamos, nosotros, las personas. Las personas, los adultos. Y que hay que tener esta mirada que se tiene de la universidad hoy como una fábrica. Como una fábrica que enseña robots para que puedan operar en el mundo. Nosotros estamos invitando, no a una fábrica, estamos invitando a una comunidad humana que curiosea, que investiga, que se pregunta y que genera buenas personas. Y para eso tenemos que abrir la legitimidad de la reflexión, salirnos del espacio de la competencia, salirnos de esta exigencia de la innovación. Si uno va a innovar de todos modos. Como tú dices, el bebé nace innovador. Porque nace creando un mundo. Así el tema no es la innovación. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué curiosidad tengo? ¿Dónde creo yo que puedo? No es que puedo mirar algo nuevo, sino que hay algo que me interesa. Y que en el interesarme eso me revela. Me revela algo. Para que las personas que digan me recibí, me recibí, tengo un cartón, soy especialista en una red de conversaciones. Soy médico, soy ingeniero, soy abogado, pero además soy feliz. Soy una persona que hace lo que quiere hacer en su vivir. Y ese vivir tiene sentido para la comunidad en la cual no pertenece. Y yo creo que la gran queja de los estudiantes ahora es que su vivir no va a tener sentido, porque está inmerso en la idea de la competencia, de la innovación, de cosas que son ajenas al vivir mismo, que son consecuencias, no los procesos que lo llevan a uno a hacer cosas que tengan sentido en la comunidad. Por ejemplo, tú me leías hace poco un artículo de un médico en el sur de Chile, un grupo de médicos, que es una zona muy... En Aysén. En Aysén, con las comunidades humanas muy alejadas, con contactos muy difíciles. ¿Y cómo inventan una red de conversaciones con los técnicos, con las enfermeras, etcétera? Para que, aunque no se puede estar en todas partes, aumente la capacidad de acoger, de acompañar, y de crear bienestar para las comunidades que no tenían visitas médicas más que cada varios meses, si era así. Y eso es una innovación, sí, por supuesto que es una innovación, pues eso no existía antes, pero hace sentido en las circunstancias en las cuales la innovación se plantea. O sea, lo deseable es que las personas que salgan de la universidad titulada sean personas que le importen las otras personas también. Exacto. Y si miramos un poco a esta innovación de la cual estoy hablando, de ese artículo que tú me mostraste, lo central es lo que se quería conservar. Porque se quería conservar la calidad de la atención médica, la calidad de las condiciones generadoras de bienestar para las personas que usaban la atención médica. Pero para conservar eso, hubo que hacer algunas transformaciones en las relaciones de los médicos, de las enfermeras, de los ayudantes médicos que pudiesen constituir las personas encargadas de esa tarea. Entonces la innovación aparece en relación a lo que se quiere conservar, no como un valor en sí. Entonces para terminar lo que podríamos decir, más que decir que queremos dejar una pregunta. ¿Qué se quiere conservar en el espacio relacional y comunitario y de aprendizaje en una universidad hoy día? Porque si uno distingue lo que quiere conservar en ese espacio, todo lo otro puede cambiar. Hemos dicho. Fantástico. Gracias por su valioso aporte y esperamos tenerlos de nuevo. Claro. Gracias. 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 Gracias.